Hola amigos de Desansiedad, les saluda aquí Fabiola Cuevas, soy fundadora de Desansiedad y hoy estoy muy contenta y muy agradecida con el universo porque me da la oportunidad de platicar con Rafa López, que como le estaba diciendo, pues soy su fan, entonces pues es para mí de verdad un honor, me gusta mucho todo lo que escribe y el mensaje que me transmite y quise hoy compartirles esta entrevista con Rafa porque pues como sabrán estamos en el mes de aceptación y para mí Rafa pues es además de muchas otras cosas un gran transmisor de este mensaje de lo que es aceptar la ansiedad, entonces pues primero Rafa muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti por estar ahí y un gran saludo a los seguidores de Desansiedad. Sí, pues Rafa es pues un ser humano que superó la ansiedad, superó, pues sí, tuviste por un buen tiempo, ¿no? Ansiedad, unos cuantos años. Siete años. Con ataques de pánico, ¿no? Y agorafobia y pues él ha creado un blog que se llama Yo superé la ansiedad donde nos platica su experiencia de cómo logró salir adelante de la ansiedad, ¿no? Y pues esta voz de la experiencia que la suma y la mezcla con los conocimientos y su experiencia también como coach, como pues practicante de mindfulness y de educación consciente. Entonces, pues todo eso es lo que a mí pues me llama mucho de Rafa, pues mezcla también, ¿no? Como experiencia personal con mindfulness con un mensaje humano real y desde mi punto de vista pues bastante efectivo, si le podemos decir así, ¿no? Entonces, pues Rafa, hoy pues me gustaría que nos compartieras qué sería para ti, cómo podrías decir que es aceptar la ansiedad, ¿qué es eso? ¿Cómo describirías que es este fenómeno de aceptar la ansiedad? Estar la ansiedad es una actitud interior, ¿no? Sería un paso importante para poder llegar a eso el cambiar mi actitud o nuestra actitud hacia la ansiedad, ¿no? Cambiar en lugar de tener y mantener una actitud de combate, de lucha hacia ella, es el ir desarrollando una actitud de paz hacia la ansiedad. Eso de actitud de paz a lo mejor a quien la esté sufriendo ahora puede que le choque un poco, ¿no? Mantener una actitud de paz hacia ella implica intentar dejar de acabar con la ansiedad. Soltar la lucha contra ella, el querer eliminarla, el querer que no esté y el exigirnos que estemos bien. Soltar todo eso. Es decir, tratar de no acabar con la ansiedad. Parece paradójico, ¿no? Pero esa actitud de no combate, la verdad es que te lleva a un estado, una tranquilidad, un decir, he soltado esto, he soltado la lucha, sí que tengo, siento los síntomas, ¿no? Pero sueltas el combate, ¿no? Incluso es necesario soltar toda etiqueta que le hayamos puesto a la ansiedad. Incluso soltar la etiqueta de ansiedad a eso que estamos sintiendo, ¿no? Y eso está muy padre eso, Rafa, de soltar la etiqueta de soy ansioso a lo mejor o de estoy teniendo ansiedad y entonces eso significa que estoy en peligro y tengo que quitarla, ¿no? Entonces, eso, soltar la etiqueta creo que es algo que también ayuda mucho. Claro, porque es dejar nuestro sentir puro, sin más añadiduras, porque sentimos algo y enseguida empezamos a juzgarlo, a analizarlo y a defendernos de eso, ¿no? O sea, que tenemos lo que sentimos y enseguida le vamos añadiendo, vamos añadiendo juicio, análisis, reproche, por qué esto ha llegado a mí. O sea, que eso al final se va agrandando, ¿no? Es importante dejar el sentimiento y el sentir tal cual es, tal cual ha llegado. Un sentir no necesita etiquetas, necesita ser permitido, que es estar en nuestra vida, ¿no? Ser acogido, ¿no? Y cómo podrías decir que podemos acercarnos a este dejar sentir y cómo, porque pues está la mente con todos los pensamientos de lo que me está pasando, está la prisa de quitarlo, está el juicio, la guerra interior, ¿cómo lograr? Ok, me doy cuenta que estoy en este bullicio, ¿cómo salto al sentir, no? ¿Cómo es eso? Llegar a aceptar la ansiedad, pienso que antes de llegar ahí hemos de dar una serie de pasos, ¿no? Para ir creando, digamos, las condiciones adecuadas para llegar ahí, ¿no? El primero es empezar a darnos cuenta de que la solución no está en el exterior, sino que está en nuestro interior. De que hay algo dentro de nosotros que hemos de cambiar, transformar, modificar o aprender, ¿no? No porque seamos erróneos, erróneos no somos en ningún momento, sino porque ya no podemos seguir siendo como éramos antes, ¿no? Y la ansiedad nos ha venido a decir precisamente esto, que hemos de crecer, que hemos de evolucionar. Y la buena noticia es que si está en mi interior, entonces sí que puedo hacer algo. Bien que tengo que aprenderlo, bien que a lo mejor que alguien me tiene que guiar, pero al estar dentro de mí sí que está a mi alcance, porque forma parte de mi ser, ¿no? Yo pienso que ese es el primer paso, ¿no? El darnos cuenta de que tengo que hacer un trabajo interior de mí y conmigo mismo, ¿no? Ese sería tal el primer paso, ¿no? Escucho, perdón Rafa, como reconocer que tengo el poder sobre lo que es, o sea que puedo llegar a tener poder sobre lo que estoy sintiendo sin querer controlarlo, que ahí es como la magia, ¿no? Como sí tengo influencia en esto que estoy sintiendo, pero no a través del control, sino a través de la aceptación. Sería así, como reconocer que tengo, que está en mis manos, pues. Claro, está en nuestras manos porque está dentro de mí, es un trabajo que he de hacer conmigo mismo, ¿no? Ese sería el dejar de buscar fuera esa fórmula mágica, ese alguien que, por Dios, me quite esto de encima, ¿no? Es enfocar hacia adentro, a ver, ¿qué me está pasando? ¿De esto de dónde ha salido? Y vamos a hacer un alto, ¿no? En este camino, en esta lucha, y enfocar hacia nuestro interior, ¿no? Ese paso, pienso que es el kilómetro cero de toda recuperación, ¿no? Sí. Un segundo paso podría ser el darnos cuenta de que la lucha no es la solución. Mirar a ver cuánto tiempo llevo, ¿no?, luchando a lo mejor con ella, y ver qué resultado he obtenido, ¿no? ¿Sirve de algo esto? ¿Sirve de algo la lucha? O sea, solo nos queda, cuando nos damos cuenta de que verdaderamente luchar no es la salida, solo nos queda rendirnos ante la evidencia de que la lucha no nos ayuda de verdad a sentirnos mejor, sino todo lo contrario, ¿no? Y cuando les platico un poco esto de la rendición, ¿no?, como ríndete a dejar de querer luchar, a veces percibo que lo interpretan o lo sienten como entonces ya no tengo que hacer nada por sentirme mejor, ¿qué nos podrías decir de eso? Claro. A ver, aceptar la ansiedad, no luchar contra ella, no es claudicar contra ella, no es una claudicación, no. Es una actitud de no luchar, pero esa energía que yo estaba utilizando para la lucha, orientarla hacia aquello que de verdad me favorece y me llena. Practicar meditación, deporte, hobby, dar un paseo que sea salir a la calle. Es decir, orientar toda esa energía que estamos destinando hacia la lucha, enfocarla hacia las soluciones, ¿no? O sea que no es resignarse, ni mucho menos, aceptar no es resignarse, ni claudicar, ni decir, ya está, aquí yo ya que haga la ansiedad conmigo lo que quiera y tal. No, es distinto. Sí, más bien es como abandonarte ante la lucha, quizás no ante seguir teniendo ansiedad, ¿no? Sino más bien rendirte de luchar, que eso es lo que cansa, eso es lo que frustra, porque también luchas y luchas y no sientes avance o sientes avances momentáneos, pero luego regresa. Entonces, y eso es creo que algo importante ahí, Rafa, es que a veces también la gente piensa, bueno, si ya acepto, entonces se me van a quitar los síntomas, como si, ya acepté y lo sigo sintiendo. ¿Qué opinas de esto? A ver, esa aceptación tiene que ser muy sincera, tiene que ser muy sentida y tiene que ser una aceptación radical. A la ansiedad no se le puede engañar y no vale decir, bueno, voy a ver si acepto la ansiedad para que no vengan los síntomas. No, no funciona así, no funciona así, ¿no? Ha de ser una aceptación pura, ha de ser una aceptación de corazón, ¿no? Y cuando hacemos ese tipo de aceptación, de ese soltar el control, ¿no? Entonces sí que progresivamente, conforme vayamos avanzando en desarrollar esa actitud de aceptación, progresivamente sí que se va notando como los síntomas van bajando en intensidad y en frecuencia. Y eso lleva su tiempo, ¿no? Y incluso hay épocas en las que hay picos, ¿no? Que parece que es retrocedido. No, no, no. A ver, es que la salida de la ansiedad no es lineal. Tiene sus picos y sus vallas, tiene sus curvas y sus rectas. Es un camino, ¿no? Es un camino, ¿no? Sí. Y entonces, como hablando de los requisitos, ¿no? Requisitos para poder llegar a la aceptación. Uno de ellos, pues, es reconocer que está en mis manos. El otro, pues, es abandonar la lucha. O sea, realmente como rendirse ante la lucha. Y podríamos agregar otros requisitos que has identificado. Sí. Hay uno importantísimo, por lo menos desde mi experiencia, ¿no? Que es aprender a distanciarnos de los pensamientos. De cualquier tipo de pensamientos, pero sobre todo de los negativos, ¿no? De desidentificarnos de ellos, ¿no? Mientras yo esté identificado con mis pensamientos. Mientras crea yo que como persona, como ser humano, ¿no? Soy mi pensar. Soy esa voz, ¿no? Entre comillas, que todos tenemos en la cabeza. Mientras crea que eso... Mientras yo crea eso, va a ser muy difícil aceptar la ansiedad. ¿Por qué? Pues, porque si me viene un pensamiento del tipo... Y si me da un infarto, que ese pensamiento lo tenía yo, era recurrente, ¿no? Mientras yo me crea ese pensamiento, mientras me identifique con él, lo voy a seguir a pies juntillas, ¿no? Ese pensamiento para mí va a ser hasta como real. En cambio, cuando te distancias de él, ¿no? Cuando aprendes a distanciarte, a tomar distancia, a decir, bueno, eso que me ha venido es solo un pensamiento. Y lo trato como tal, ¿no? Los pensamientos son impermanentes. Llegan de la nada, están un tiempo en nuestra conciencia y se van de nuevo a la nada, ¿no? Y hay que respetar esa transitoriedad de pensamientos sin engancharnos a ellos, ¿no? Y ese tomar distancia, ¿no? A veces, claro, quien esté ahora mismo escuchando esto dirá, por Dios, qué difícil es eso. ¿Cómo, no? ¿Cómo me identifico y tomo distancia? ¿Cómo distanciarme, no? Bueno, pues los psicólogos tenéis muchas técnicas para hacer eso, pero personalmente lo que a mí me permitió hacerlo fue a través de la meditación. La meditación es un camino lento, es un gota a gota, ¿no? Pero es un camino muy seguro, mucho. Cada vez hay más estudios científicos que demuestran los grandes beneficios, ¿no? Que la práctica meditativa tiene para salir de la ansiedad, ¿no? Sí. O sea, que la práctica de la meditación fue, en ese sentido, clave para mí. El descubrir que yo no soy mi pensar, yo no soy ese pensamiento, no tengo por tanto que hacerle caso. Los pensamientos son todos iguales, llegan y se van, ¿no? Sí. Y aprender a tomar esa distancia para mí sería ese tercer gran paso, ¿no? Sí. Que nos lleva hacia la ansiedad. O sea, sería primero darse cuenta de que la solución empieza por uno mismo, ¿no? Con uno mismo. Darse cuenta de que la lucha no es la solución. Y darse cuenta de que no somos nuestros pensamientos y que por lo tanto no tengo por qué hacerles caso. Sí, y un poco ahí es como si yo me doy cuenta que estoy pensando, o sea, si yo me puedo dar cuenta que estoy pensando, entonces yo no soy el pensamiento, sino soy el que me doy cuenta, ¿no? Claro, efectivamente. Lo observado y lo observador no pueden ser lo mismo. Exacto, exacto, sí, ¿no? Es un producto de mi mente quizás, que quién sabe que si fue de algo que vi, que si fue de una experiencia de chiquito, que si fue de... me lo platicaron, pero es... O pura imaginación. O imaginación, exacto, ¿no? Pero creo que sí es un muy buen requisito, que es como empezar a dudar de que tus pensamientos son verdad, ¿no? Y animarse a creer que eso fue como para mí el parteaguas de mi crisis igual de pánico, como ese momento en el que dije, ¿y si lo que estoy pensando no es verdad? O sea, como que hasta ese momento toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero la mayoría de mi vida, yo pensaba que si yo lo pensaba, pues era verdad. O sea, ni siquiera pensaba sobre lo que pensaba, ¿no? Simplemente era verdad. Lo daba por hecho, se da por hecho, ¿no? Exacto, entonces ahí es como este requisito, ¿no? De, bueno, empieza a dudar de esos pensamientos. Atrévete a creer que quizás no son verdad y que quizás no, no te estás volviendo loco, quizás no te está dando un ataque al corazón. Las pruebas dicen lo contrario, ¿no? Entonces, animarnos a esa duda del pensamiento y más bien certeza de, bueno, yo soy el que me doy cuenta, entonces la certeza está en que yo soy algo más que estos pensamientos, ¿no? Y entonces con eso creo que ayuda como a tomar el poder, a tomar el poder sobre lo que siento y decir, bueno, entonces mi pensamiento me hace luchar, pues dejo de luchar. Claro, es que el hecho de que yo piense una cosa no quiere decir que sea necesariamente cierto, ¿no? Y si soy capaz de observar el pensamiento, es que no soy el pensamiento, ¿no? De la misma manera que el ojo no puede verse a sí mismo. Exacto, exacto. Son dos cosas distintas, ¿no? Soy conciencia, somos, ante todo somos conciencia, ¿no? Sí. La conciencia es capaz de observar ese pensamiento, ¿vale? Exacto. Saber cómo funcionan los pensamientos, pienso que es de vital importancia, ¿no? Y conocer su transitoriedad, cómo llegan y se van, y respetar la naturaleza del propio pensar. Sí. Con liberar también hay la lucha contra el pensamiento, ¿no? Mucha gente me pregunta, bueno, es que yo no tengo síntomas físicos, yo no siento que me ahogo, yo no... Es nada más como una ansiedad mental, ¿no? De preocupaciones, de pensamientos, obsesiones. Ahí cómo podemos aplicar la aceptación cuando es meramente ansiedad mental, si lo podríamos decir así. La aceptación ahí viene de la propia, al distanciarme. El mantener una actitud neutra e imparcial hacia eso que observo, ¿no? La ansiedad mental, los pensamientos, esos pensamientos negativos. Ahí el tema es no luchar contra los pensamientos porque es inútil. No se puede luchar contra los pensamientos. La función de la mente es generar pensamiento. De la misma manera que la nariz huele, su función es oler, pues la mente genera pensamientos, ¿no? Y luchar contra eso es como decirle a tu nariz, no huelas, es imposible, ¿no? Hemos de rendirnos a esa evidencia, ¿no? Entonces, conocer y experimentar la propia naturaleza de la mente es básico. Eso se logra también mucho a través de la meditación. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es observar qué está transitando por mi pantalla mental, ¿no? Y te das cuenta, y cuando eres un observador, te das cuenta que, bueno, que aparece y se van. Y se van y que no dejan rastro en mí, ¿no? Porque yo no me he enganchado a ellos, ¿no? Eso es como cuando estamos en la calle, en una calle de mucho tránsito, de muchísimos coches, y trato de parar los coches, ¿no? Te arrollan, te atropellan, ¿no? En cambio, vete a la acera, vete a un lado, toma distancia, respira, haz un alto, respira, déjalos pasar, déjalos pasar. Todos van a pasar, ¿vale? Mientras tú estás en un lugar seguro y estás en un lugar de paz, ¿no? Y ahí me nace, que he leído mucho también en tu blog, como el tema de la paciencia, ¿no? O sea, dos cosas. Por un lado, creo que estamos hablando de autoconocimiento y conocimiento, como también podría ser como un requisito previo para que la ansiedad se pueda dar, o una tierra fértil, ¿no? Como el conocer sobre la mente, sobre el cuerpo, sobre ti mismo. Y el otro es esta paciencia, ¿no? Como de, para retirarte y poder observar, pasar, ¿no? Es como un acto de, donde abandono la inmediatez, la prisa, la, como esta impaciencia, exigencia, de rápido se tiene que ir, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo nos podrías decir si la paciencia ayuda para la aceptación y cómo, cómo, pues sí, activar esta actitud de paciencia? Claro que la paciencia ayuda. Hemos de abandonar toda prisa por salir de la ansiedad y hemos de soltar todo deseo de que sea distinto de lo que es, ¿no? Cuando soltamos ese deseo de que sea distinto de lo que es, entonces comprendemos, digamos que nos llega realmente la paciencia, ¿no? Porque aceptar, tener paciencia es comprender que en la vida, que la vida se va desplegando a un determinado ritmo y van apareciendo experiencias, situaciones, sentimientos, emociones, síntomas, si nos vamos al tema de la ansiedad concreto, de lo que sentimos. Y eso tiene su propio desplegar, ¿no? Cuando sueltas todo deseo de modificar eso, comprendes realmente de que tener impaciencia es absurdo. O sea, es que lo ves, ¿no? Sí. Dices, bueno, esto va y viene y lo dejo, y lo dejo, y ya está y me quedo, me quedo a un lado como observador, ¿no? Aunque lo estoy sintiendo, aunque el síntoma esté ahí, ¿no? Exacto, sí. Tener paciencia y también paciencia con uno mismo, ¿no? A veces nos exigimos demasiado, ¿no? Incluso en el tema de salir de la ansiedad, pues no tengo que sentir este síntoma y me exijo, ¿no? No, hay que tener también paciencia de que tenemos nuestro propio proceso. De que todo es un aprendizaje, de que nos vamos dando cuenta poquito a poco de las cosas. Sí. ¿Vale? Y esa paciencia aplicándonos a nosotros. Y saber que no va a ser para siempre, ¿no? O sea, que no te vas a instalar ahí, que quizás mucha gente ante esto me dice, pues es que yo sí llevo ya mucho tiempo de mi vida, ¿no? Pero no creo que todo el día sintiendo ansiedad. O sea, no creo que existe ese caso de 24 horas durante 10 años constantemente sintiendo los síntomas y las sensaciones. Yo creo que no. O sea, sí hay momentos de descanso, hay momentos de inclusive agotamiento, ¿no? Que el cuerpo lo necesita. Entonces, saber que no es para siempre. Aunque sean pequeños descansos, aunque quizás sea dentro de un año, pero no va a ser para siempre esto que estás sintiendo. Entonces, como darle la oportunidad de ser sentido, ¿no? Y ver qué aprendizaje puedo obtener de esto. Claro, ¿no? Ese... Me viene el síntoma, me viene la ansiedad, me viene el miedo, la angustia. ¿Para qué me viene esto, no? Ahí hubo determinados momentos en los que empecé a tratar la ansiedad como si fuera una persona, ¿no? A ver, ¿qué necesitas? Sí. Te decía, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que todavía no he hecho por ti? Exacto. Sí. Lo que no he hecho. Y lo que no estaba haciendo, Fabiola, lo que no estaba haciendo y no lo hice durante muchos años, es acogerla, es acompañarla, es sentarme a su lado, es decirle un hola, un hola cariñoso, un hola amable, ¿no? Ser amable con la ansiedad, ¿no? Cuando te sientas al lado de tu sensación y cuando la acoges, el cuerpo entero es como si se viniese abajo, ¿no? En el sentido de un alivio, un descanso, ¿no? Es como diciéndote el cuerpo, por fin me has escuchado. Sí. Estaba gritándote y no me escuchabas, ¿no? Sí. Y no sé, el ser amable con uno mismo, el ser amable con lo que uno siente, también es un paso clave, ¿no? Es otro de esos puntos importantes, ¿no? Para aceptar la ansiedad, ¿no? Sí. Y quizás se siente parecido, ¿no? O sea, el aceptar lo que estoy sintiendo, aceptar la ansiedad, yo lo siento, lo llegué a experimentar así como, pues me estoy siendo amable conmigo, con lo que estoy sintiendo, me estoy aceptando a mí en este momento, ¿no? Es un acto, al hacer esto, de cierta forma también es un acto de amor propio, ¿no? De decir, me voy a amar y me lo voy a demostrar dejando de luchar contra lo que estoy sintiendo, porque está dentro de mí esto, ¿no? Entonces, ¿qué gano con quejarme, evitarlo, juzgarlo, lucharlo? Solamente, y como dices, nos vamos a una cadenita de más cosas que nos acaban generando más evitación, que quizás ahí es donde se genera la agorafobia, ¿no? Como por esta evitación a sentir lo que estamos sintiendo. Claro, es que el primer obstáculo que podemos tener, ¿no? A la hora de aceptar la ansiedad es precisamente lo que estás comentando, ¿no? El miedo a sentir, el miedo a sentir miedo, miedo al miedo, ¿vale? Cuando tuve agorafobia, llegó un momento en el que me di cuenta de que yo realmente no le tenía miedo a la calle, ¿no? La calle es neutra, ¿no? A lo que le tenía miedo era cómo me sentía yo. Le tenía miedo a mí sentir, ¿no? Eso, y ir poquito a poco, ir pidiéndole ese miedo a sentir, es otro punto, es otro punto clave, ¿no? Quizás ahí podemos hacer otra entrevista, ¿no? ¿Cómo lograr el perderle el miedo al sentir y el de distanciarse a los pensamientos? Ya lo tengo aquí anotado, ¿no? Eso da como para dos talleres. Sí, sí, porque sí es, pues es que al final te acabas teniendo miedo a ti, entonces ya no hay lugar seguro, ya no hay, y pues claro, ahí pues obviamente que es horrible estar en ese estado, ¿no? Es tenerte miedo a ti mismo y entonces donde encuentras paz, pues de ahí te agarras y nadie te saca, ¿no? Pero eso es la agorafobia, entonces perderle el miedo al miedo sería también como un requisito, ¿no? Atrevernos a enfrentar ese miedo, a sentir el miedo. Y descubrir su mentira, ¿no? A mí me ayudó eso mucho, ¿no? En el miedo irreal todo es una mentira, es porque te has creído, tienes miedo porque te has creído un pensamiento falso, ¿no? Conforme vas acogiendo el miedo, conforme te vas poniendo frente a él, lo puedes observar, lo puedes mirar cara a cara, te das cuenta que no es verdad, ¿no? Y una mentira solo puede hacer una cosa cuando se descubre la verdad, que es desaparecer. Cuando descubren la mentira, cuando descubren la verdad que hay, la mentira desaparece, va desapareciendo progresivamente, ¿no? Pero para eso hay que acercarse y hay que permitir a ese miedo. No puedo observarlo, no puedo acercarme si constantemente lo estoy rechazando, lo estoy evitando, ¿no? Sí, ok, pues está padrísimo, Rafa. Creo que le hemos dado mucho material a quienes nos escuchan para trabajar en esta aceptación de la ansiedad. No sé si a mí se me ocurrió hace ratito otro pequeño requisito que va dentro de esto que estamos hablando, que es como estar seguro de que no hay peligro, ¿no? Porque mucha gente me decía, ¿cómo acepto la ansiedad si siento que realmente me va a dar un ataque al corazón, no? ¿Cómo puedo aceptar algo que siento que si me lo dejo sentir se va a tal grado de intensidad que tengo que correr a urgencias, no? Entonces creo que es parte de distanciarnos de los pensamientos y de realmente ponerle la verdad de manifiesto a la mentira y experimentarlo, ¿no? Y abrirte a decir, como lo digo mucho, que fue el último ataque de pánico que tuve fue el que le dije, ven y al 100% voy a descubrir si me voy a volver loca o me vas a matar o... Y ahí fue cuando descubrí que no, fue cuando me lo pude vivir al 100% y creo que mucha gente alarga su ansiedad por mucho tiempo porque sigue la duda y porque está la duda de que quizás esto sí es peligroso, quizás ahora sí enloquezco, quizás ahora sí tengo que ir al hospital. ¿Por qué sigue la duda? Porque no lo he vivido al 100% y entonces... Se continúa, se continúa en la mentira. Exacto. Entonces creo que ese, como que me gustaría agregarlo ahí con los elementos alrededor de la aceptación, ¿no? Yo pienso que también el tema de la resistencia, ¿no? De cuando llega realmente el momento de soltar, ¿no? Yo pienso que resistimos mientras podemos resistir, ¿no? Pero llega un momento que dices, mira, que sea lo que Dios quiera, suelto el control, ¿vale? Y dejo que esto llegue, ¿no? Recuerdo una anécdota de una chica que me comentaba que estaba en el colegio de su hijo, con muchísima gente, en una obra de teatro y empezó a sentirse mal, ¿no? Y en ese momento dijo, mira, que sea lo que Dios quiera. Yo voy a disfrutar de la obra de teatro de mi hijo, que salga la ansiedad por donde quiera salir. Y ella explicaba cómo justo en ese momento se tranquilizó. Claro, y es que es así de paradójico, ¿no? Nos da miedo dejarla fluir porque, claro, a veces cuando comentamos, deja fluir la ansiedad, deja que eso se mueva, ¿no? Y claro, la gente dice, me da miedo sentir que eso fluya, no vaya que vaya a más. No, es justo lo contrario. Es muy paradójico, pero es justo lo contrario. En cuanto la dejamos fluir, en cuanto la dejamos que se marche, en cuanto dejamos de resistirla, precisamente hace eso, poquito a poco desaparece, ¿no? Sí, sí, y que quizás a veces la inmediatez es lo que no lo permite. O sea, yo he observado quienes me dicen, es que la dejé fluir y se aumentó. Y es porque probablemente la estabas dejando fluir esperando a ver a qué hora se quitaba. Entonces, ahí es... No era un fluir sincero. Exacto. Creo que es muy importante retomar lo que nos compartes, que la aceptación ha de ser de corazón, ¿no? Y por eso leía, creo que no sé si fue Cartol o Sergi, que mencionaron que no se puede forzar la aceptación. No se puede aprender a aceptar. Es una actitud que entro a ella, ¿no? Cuando ya me cansé de luchar. Yo, al menos así fue para mí, ¿no? Cuando ya me cansé de luchar, conocí la aceptación, pero sin buscarla. Es como esa... Te la encuentras. Exacto, me la encontré. Y ya tiempo después, ahora lo puedo verbalizar así, ¿no? Pero en el momento, nada más fue como rendirme. Como voy a dejar de luchar y voy a averiguar qué es lo que realmente pasa. Si dejo yo de querer controlar, porque veo que no tengo... No está sirviendo lo que estoy haciendo. Entonces, hacer algo diferente, ¿no? Intentar algo diferente. Eso para mí fue. Sí, yo también igualmente experimente eso, ¿no? Sí que podemos crear condiciones para que eso aparezca, ¿no? Como lo que hemos dicho antes, ¿no? Exacto. El paso, el darse cuenta, ¿no? De que por uno mismo darse cuenta de que la lucha no funciona, darse cuenta de que no somos nuestros pensamientos. Todo eso ayuda, pero efectivamente, el afectar a la ansiedad es un momento en el que te llega y te llega cuando menos te lo esperas, quizás, ¿no? Sí. Y es un acto íntimo contigo mismo, es decir, suelto. Suelto. Suelto el control. Suelto la lucha. Suelto el combatir contra mí mismo y me dejo en paz, ¿no? El dejarse a uno mismo en paz. Es ese otro punto clave, ¿no? Sí. Dejarse en paz. Déjate en paz, ¿no? Que pueda dejar de exigirme, de presionarme, de regañarme, de avergonzarme, ¿no? Deja, y eso está muy bonito, ¿no? Como decirnos, déjame en paz, ¿no? Y me dejo en paz, me dejo, me dejo ser, me dejo sentir lo que estoy sintiendo, no hay presión, va a pasar, ¿no? Creo que eso es importante para que quienes nos escuchen no se autopresionen de, tengo que aceptar la ansiedad para salir adelante de la ansiedad. No, 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 o sea, no tienes que, realmente tampoco es que sea un requisito, pero abrirse, ¿no? A experimentar esta aceptación con estos requisitos o con esta tierra fértil para que al menos el proceso sea más llevadero, sea más pacífico. Y aprendamos esto que a la larga, o sea, por ejemplo, yo después con los síntomas del embarazo, con las náuseas, con un dolor de cabeza que viene porque no duermo bien, con otras cosas que digamos ya cotidianas, ¿no? De la normalidad, aplicar esto mismo es súper poderoso, ¿no? O sea, como que si lo aprendemos con algo tan difícil y fuerte como es un ataque de pánico o una ansiedad, ya después como que con las sensaciones, el tráfico, el ruido, un olor feo, feo, ¿no? Ya aprendes a fluir con eso, aceptarlo, no luchar y entonces dejas de generar estrés, dejas de generar tan, bueno, no estrés en sí, pero sí tensión en exceso. Sí, tensión internal. Y evitas, o sea, yo diría que también esto es como una fórmula, no fórmula, pero sí una semilla para evitar, pues, episodios fuertes, ¿no? Porque ya no vas generando tanta tensión, entonces, pues, no es un requisito, o sea, no es algo que a la fuerza haya que hacer, que no se presionen, eso es lo que quisiera decir, pero que si se abren a experimentarlo, confiando en ustedes, ¿no? Los requisitos que ya dijimos, les puede ser de mucho. Abrirse a experimentar, empezar por abrirse a experimentar pequeñas cosas, ¿no? No podemos de entrada ante una crisis querer aceptarlas ya, no, a ver, eso se va ejercitando, esa capacidad se va desarrollando, ¿no? Y podemos ir haciéndolo con pequeñas cosas, ¿no? Más cotidianas, más del día a día, ¿no? Y vamos adquiriendo esa habilidad, ¿no? Y ese soltar, y ese dejar las cosas tal cual son, ¿no? Sí. Empezamos por pequeñas cosas, empezamos quizás también por pequeños síntomas y luego vamos agrandando, ¿no? Yo recuerdo que tardé bastante, bastante en hacer esto, pero sí que recuerdo en la etapa final de mi ansiedad, como me llegaba la crisis, notaba ese subidón tremendo que me salía del estómago hacia arriba y la soltaba y duraba la crisis segundos. Pero claro, para llegar ahí, previamente, mucho trabajo, mucha meditación. La meditación es importantísimo también para el tema de la meditación. Meditar es básicamente aceptar, ¿no? No reaccionar ante lo que sucede, ante lo que siente. Entonces, a mí me gusta, Rafa, que nos platiques esto porque entonces ya es como, ok, están los requisitos, pero ¿cómo se da? Ya en sí la aceptación se da de poquito en poco, se da practicándolo con los síntomas o sensaciones cuando son pequeñas, cuando llega algo chiquito, ahí decir ahorita voy a practicar el soltar y meditando. Y ahí me queda la duda, ¿cómo recomiendas algún tipo de meditación? ¿Cómo meditar, pues? Uy, ¿cómo meditar es para dar otro taller? Bueno, ¿qué les voy a decir por lo de empezar? Empezaría por la atención a la respiración, ¿no? Lo que es la meditación samatha. Samatha en la lengua pali significa calma mental. Es decir, también para aceptar y para ir llevando la ansiedad hemos, y sobre todo también los pensamientos, ¿no? Hemos de tratar de que estos últimos sean de menor intensidad y de la menor frecuencia posible. Esto es como tratar de aprender a nadar, ¿cómo lo hacemos? ¿En una piscina sin olas o en una marea con olas de 5 metros? No, a ver, vamos primero a calmar nuestra mente, ¿no? Ese paso también es fundamental, ¿no? El calmar, el calmar, el bajar la frecuencia de nuestro pensamiento. Ok, entonces empezar por poner atención a la respiración. Claro, atención a la respiración y es un simple observar, un sencillo observar la respiración, sin modificarla, sin juzgarla, sin analizarla, sin alterarla, ¿no? Simplemente nuestra respiración natural tal cual es, ponemos nuestro foco de atención en las fosas nasales, ¿no? Y vamos notando las pequeñas sutilezas, como el aire es más frío al entrar, como es más cálido al salir, como el aire a lo mejor choca en nuestra garganta, como infla nuestro pecho y nuestro abdomen y se exhala, ¿no? El pecho, el abdomen se desinfla y va saliendo el aire. Y permitimos que nuestra mente descanse en esa entrada y salida de aire, ¿no? La verdad, esto cuando la gente empieza a practicarlo dice, puf, me distraigo mucho. Claro, es que es normal distraerse porque la mente está ahí haciendo su función, que es la de generar pensamientos, ¿no? Sí. Entonces nosotros hemos de volver a esta respiración, a ese observar tranquilo y sereno, esa entrada y salida de aire, volver una y otra vez, una y otra vez. No importa el número de veces que nos distraigamos, eso no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es darnos cuenta que nos hemos distraído. Ese es el kit que hay que ir adiestrando y hay que ir engrasando, ¿no? El darse cuenta. Porque una vez que te has dado cuenta ya no eres el pensamiento. Incluso cuando estás meditando puedes llegarte a olvidar de que estabas meditando. Sí, sí. Estás meditando y tú estás en el viaje que hiciste el año pasado o en lo que te dijo el vecino hace un momento. Sí, sí, te fuiste. Pero te vas. A ver, estoy aquí, vente, vente, vente aquí, vente aquí, vente aquí a la hora, ¿no? Descansa, descansa en este momento. Permítete descansar en esta respiración, en esta entrada y salida de aire. Y eso tiene la falta de... Sí, la verdad es que sí, ¿no? Y a lo mejor en diez minutos conseguimos estar pendientes dos segundos. Vale, pero si seguimos practicando, esos dos segundos se convertirán en cuatro. Y esos cuatro en ocho. Y vamos poquito a poco. Sin prisa. Sí, pues... Grandes rasgos, ¿no? Sí, porque es todo... Porque la meditación es muy amplio, ¿no? Y ya te digo, es para dar otro taller. Sí. Pues me encanta, porque sí es importante para, pues, para ahondar en esto de cómo calmar la mente, para poder, en esos momentos que necesito aceptar lo que estoy viviendo, pues, desidentificarme de la mente y abrir paso al sentir, ¿no? Entonces, pues, no sé si encuentras algo más alrededor de la aceptación que nos quieras compartir para ir concluyendo. Bueno, que creo que hemos dado ya mucha información que también hay que precisar. Sí, pero, a ver, sobre todo confianza. Pienso que lo contrario del miedo no es la valentía, ¿no? Es el arrojo, no. Es la confianza. La confianza en uno mismo, la confianza en la vida y la confianza en tu propio organismo, ¿no? Tu organismo, nuestro organismo está diseñado para el equilibrio, está diseñado para sobrevivir. Tu organismo sabe lo que tiene que hacer, incluso sabe lo que tiene que hacer con la ansiedad, ¿no? Y confiar en que nuestro organismo, nuestro cuerpo, sabe lo que, cómo ha de responder a ella, ¿no? Confiar en la vida porque todo nos enseña algo, porque todo en la vida nos trae una lección. Y son lecciones de vida, ¿no? Recuerdo un estudio que leí hace mucho tiempo que se hizo sobre personas mayores, que era lo que más recordaban de las dificultades que habían pasado a lo largo de la vida y todos coincidían que en las lecciones que habían extraído de ellas. O sea que, al final, lo que sí que me gustaría deciros es que todo saldrá bien, que todo esto nos llegará, nos traerá un beneficio. Podéis ver los testimonios de la gente, tanto en tu página de esa ansiedad como en el blog de Yo Supre la Ansiedad. Podéis ver testimonios de gente que han salido ya de la ansiedad y podéis ver en todo ello cómo no es la misma persona la que entra que la que sale. La que sale es más llena, es más libre, ¿no? Es más rica interiormente, por así decirlo, y a la vez es más sencilla, ¿vale? Sí. Entonces lo que sí que me gustaría decir para despedir es que todo va a salir bien, que esto nos traiga un mensaje que aprovechemos. Muchas gracias, Rafa. Como siempre, me conmueves y hasta me dan ganas de llorar de lo rico. De lo rico que se siente. Pero pues ya nada más, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo pueden saber más del mensaje que les traes? Bueno, pues mi correo electrónico es yosuperelansiedad.com También me podéis encontrar en el blog, ponéis en Google Yo Supre la Ansiedad y sale. Y también en la página que hay en Facebook. Y esos son los tres principales vías que tengo. También estoy en Twitter y en Google+. O sea que hay un abanico muy amplio donde poder contactar. Sí, y ya saben, antes de lanzar la pregunta, les recomiendo que le echen un ojo a la página, al blog. Casi todas las preguntas están ahí respondidas en yosuperelansiedad.blogspot.com que les aparece rápido en Google. Pero busquen ahí, lean la información, lean lo que encuentran y ya después de darse ese clavado, pues seguramente les ayudará mucho y consultar lo que necesiten, ¿no? Que a veces esta inmediatez nos hace luego, luego preguntar, pero precisamente dense ese tiempo de asimilar lo que acabamos de platicar, dense un ratito como para sentir lo que acaban de escuchar. Y también yo el próximo viernes 26 estaré dando un taller de aceptación para quienes les interese, entran al blog y ahí luego, luego o en Facebook está la información. Entonces, pues muchas gracias, Rafa. Ha sido un placer. Igualmente, de verdad. Hay un sentido muy a gusto, muy en casa contigo. Qué bueno, Rafa, me da gusto y pues ojalá que se repita con otros temas. Aquí estamos. Gracias, Rafa. Venga, un abrazo para todos. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias.